Entraron tres personas, tres militantes del Partido Verde, los nombres son Alejandro Gloria, Marco Chapa y Fernando Ávila. El día de mañana, a las 10 de la mañana, estamos convocando a los medios de comunicación para que los conozcan, para que sepan quiénes son estas personas, qué actividades han tenido en la política. Son ciudadanos, jóvenes ciudadanos que están muy interesados en poder participar y en llegar a aspirar al cargo de candidato a gobernador por el Partido Verde.